Eh, bueno, aquí estoy con el siguiente vídeo, ah, que es, bueno, no sé qué ponerle de nombre, ya le pondré, voy a, yo es que estoy picando, pegando para poder sobrevivir aquí, en la jungla, estoy en supervivencia, como se ve, me da pena matar al pobrecito panda. Voy a matar ese de ahí, que este está muy bonito, a ver que, como está ese. Vale, este no es malo, me da pena también, me da pena matar a los pandas, en total tengo 500 sandías, así que no pasa nada. Voy a picar más piedra, que tengo poca, tengo piquita, bueno, tengo mucha, con el pico encantado este. Este, este pico encantado. Estoy picando mucha piedra, porque como tengo el pico encantado este, que me lo he hecho un creativo. Mira, una cosa que no he pensado, voy a hacer esto, aquí, y voy a picar el diamantito con el pico de diamante, con el pico, ala. Así consigo más diamantito. Más diamantito, más diamantito. Tengo mucha piedra, pero quiero más. Está. Y el hierro no me funciona. Me había puesto hierro, pero no me funciona, si voy a picar mucha piedra. Tengo hierro por todos lados. Tengo hierro por todos lados. Por todos lados. Por todos lados. Ay, como cuesta sobrevivir. Bueno, no cuesta sobrevivir, yo estoy bien. Y tutoriales ahora mismo no voy a hacer. El siguiente vídeo, con nueve, con diez suscriptores, hago el siguiente vídeo. No, con nueve, con ocho. Con nueve, ocho, o diez. Me voy a meter en la casa que he hecho del vídeo pasado. Aquí tengo un cofre. Que tengo mucho diamantito y tengo hierro, pero no me deja. Voy a guardar el diamantito. Diamantito, quédate en casita, diamantito. Oh, 64. Voy a guardarlo todo. Ahora voy a plantar. Que tengo plantas, voy a plantar. No sé por qué tengo la skin más rara. Porque me la he cambiado. Voy a romper esto. Voy a plantar. Bueno, así no se planta. No sé cómo se planta, la verdad. A ver, voy a poner una de esto. Ahora, es de noche, me voy a dormir a la camita. Voy a poner otra flor. Aquí. A picar. No, como... No me voy a ir lejos porque la casa la tengo. Porque no me voy a alejar de mi casa. ¿Zombi? He visto algo. ¿Zombi? ¿Un zombi? Muere, ¿por qué me pegas, zombi? Que no sabes que soy inú. Que no sabes que soy inú. Bueno, soy inú en supervivencia y en creativo seguro. Aú, me han quitado vida. Ay, no, me han quitado. Al fin. No sé lo que es esto que estoy picando, pero yo me voy al sitio de la piedra, al sitio pro, la piedrecita. Que pico mucha piedra porque me mola mucho picar piedra aquí. Cuando se me rompa el pico, como tengo dos picos... 42, 44, 45, 6, 47, 48, 49, 50, 54, 75, 56, 56, 56, 59, 60, 60, 60, 60. Bla, 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 bla. ¡Susenta y cuatro! ¡Oh, metal! ¡Metal, metal, metal! ¿Cómo que? ¿Qué? Vale. Ya tengo las escaleras a la mina. Y ahora voy a romper más. ¡Metal, metal, metal! Y más, y más. Esto como se lo que es también. Esta es mi mina. Porque yo vino aquí lo que me... Lo que... Yo quiero... Me voy a mi casa y lo guardo todo en el cofre. Aquí no guarda el pico, me guarda la flechita. Pues mira, voy a guardar la comida, el este, el arco, la espada... No, la espada... No, la espada no. Los doce de estos... Esta piedra también. Voy a guardar todo lo que tengo aquí dentro del cofre. Y voy a guardar todo lo que tengo aquí dentro del cofre. Ahora voy a... Ahora voy a... Cuando lo deje todo y haga una cosa que me cuesta... Ahora voy a guardar la segunda parte que se acabará. Que la segunda parte... Bueno, voy a acabar ya el vídeo. No voy a hacer segunda parte. Así que el siguiente vídeo será otro... Será un tutorial. Lo he dejado todo aquí. Aquí. Y ya tengo los dos vídeos. Voy a picar más y ya se ha acabado el vídeo. Voy a quitar esto que me molesta. ¿Dónde estás? Tengo diamantito pero quiero más. Tengo diamantito porque soy troll. Tengo una armadura también. Porque soy troll también. Pero quiero más. Quiero más diamantito. No, me dan diamantito. Yo quiero diamantito. Vale. Veo que por aquí no hay diamantito. Porque no hay minas. Bueno, sí, la mía es mi mina. Voy a mirar un poco más. Aquí es mi mina. Voy a mirar mi mina. Mi mina. Má, má, má. Soy un pro, soy un pro, soy un pro mirando piedra. Soy un pro, soy un pro, soy un pro mirando piedra. Soy un pro, soy un pro. Soy un pro mirando piedra. Soy un pro, soy un pro. No sé lo que es esta cosa de aquí. que aquí ya no hay más piedra por lo visto voy a ponerme aquí voy a romper esto subo, subo, subo y me voy por la entradita de mi texto me voy rápido abro, cierro y me vuelvo voy a encender y voy a ver la tele y ya se ha acabado adiós